Este era el ambiente de la Plaza del Divino Salvador del Mundo la noche del domingo. Miles de personas se acercan a la zona a disfrutar del enorme árbol navideño, jugar e incluso comer algo allí. Esto a pesar de los llamados de los funcionarios de gobierno a la población a mantener de manera voluntaria las medidas de bioseguridad para no llevar el coronavirus a su casa. Estamos a las puertas precisamente de lo que sucedió en los momentos más críticos de la pandemia en nuestro país, ahí por julio, agosto, en los cuales llegamos a tener incluso 449 casos confirmados. El Gabinete Ampliado de Salud considera que está atado de manos porque una resolución de la Sala de lo Constitucional les impide volver a adoptar medidas más drásticas, como el confinamiento. En este momento debemos comprender que no es el Ministerio de Salud el que no quiere ir y cerrar un bar o que no quiere ir y tomar acciones en una plaza o que no quiere ir y limitar lo del transporte público, sino que se debe a que precisamente no podemos realizar estas acciones porque estaríamos incumpliendo la ley, estaríamos faltando a las decisiones que la Sala en su momento tomó y que por supuesto no tienen el objetivo principal que es salvaguardar la vida. Ante la aglomeración de personas que se observan en diferentes lugares, los funcionarios de gobierno reiteraron su llamado a los alcaldes de todo el país. Y lo hacemos de forma directa a los 262 alcaldes de este país a que asuman una actitud responsable como gobernantes locales y protejan a su población, porque al estar facilitando ese tipo de actividades, ese tipo de convivios, facilitando ese encuentro social y comercial, de verdad que no le están haciendo bien a su población. Al aumento de casos de COVID-19 en el país se agrega una nueva cepa del coronavirus que está azotando al Reino Unido. Ante esto, el presidente Bukele anunció una medida de contención. A partir de ahora, queda prohibido el ingreso a nuestro país de cualquier persona que su itinerario de vuelo haya incluido el Reino Unido o Sudáfrica, o que haya estado en alguno de esos dos países en los últimos 30 días. La comisionada presidencial aseguró que no se vulnera el derecho de los salvadoreños a entrar al país. No está negando el ingreso de salvadoreños. La comisionada presidencial dijo que por el momento no se tiene establecido cuánto tiempo estará la nueva medida adoptada por el presidente de prohibir la llegada de viajes de vuelos comerciales del Reino Unido y Sudáfrica. Luego, el presidente Bukele dijo que se recomienda a los salvadoreños que se encuentran en Europa y que quieran regresar a El Salvador en las próximas semanas acelerar al máximo sus itinerarios de viaje antes de que nuevas restricciones tengan que ser impuestas por la nueva cepa de coronavirus. Edgardo Portillo, TCS Noticias. aria El Salvador